Corte informativo Notimex La industria aeroespacial mexicana afianza al país como una potencia emergente en el sector a nivel mundial, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. El gobierno de Venezuela anunció que iniciará el proceso para abandonar definitivamente la Organización de Estados Americanos, luego que dicho organismo aprobó una reunión de cancilleres para analizar la situación en el país sudamericano. El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo Villarreal, afirmó que las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá comenzarán en agosto y deberán concluir a finales de este año. México es el país, después de España, que ha tenido más galardonados en la entrega de los premios Princesa de Asturias, afirmó su directora, Teresa Sanjurjo. Barcelona goleó 7-1 al Osasuna y Real Madrid 6-2 al Deportivo La Coruña, con lo cual sigue candente la pelea por el campeonato de la Liga Española de Fútbol, en virtud que ambos siguen empatados en la cima con 78 puntos. Al cineasta, productor y guionista estadounidense Jonathan Demme, ganador de un Oscar por el filme El Silencio de los Inocentes, falleció a los 73 años de edad por complicaciones de cáncer. Los mexicanos Abraham Cota y Manuel Cervantes Céspedes participarán en la Quinta Bienal de Arquitectura Latinoamericana, que organiza la Universidad de Navarra y se realiza en Pamplona, en el norte de España.